Bueno, hoy estamos acá en un día más, celebrándole a todas las malditas. Hoy venimos acá, en casa acá de mi mamá. No, ahí no lo saqué. Ajá, hacia arriba. Ay, no sé qué nomás es llorar. Eso no es compensado. Eso es una apureza. Ay, mami, mami, mami. Aquí no va a ser por día, dice. Dale, mami. Pégale el juego, pégale el juego. Aquí, ve, aquí, en la maqueta, en la maqueta. No, 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 no. A ver, mami. Pégale el juego. Pégale el juego. Pégale el juego. Esto va para todas las malditas. Mi moto, gente, mi moto. Pégale el juego. Pégale el juego. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. La música Oh mamá No, tú dile, tú dile Me recuerda cuando me pegaba con la chacleta Cuando nos corría mi tío y chico Cuando me mandaba arriba las vacas Me llevaba a la iglesia y no quería Y te agarraba la oreja Y me agarraba la oreja y me la dejaste como Shwek Me pegaste en mi nariz y quedé como un pinocho ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo estás? Feliz día a las madres Mamá, feliz día a las madres Gracias por venir Les quiero mucho Acá está Venga Feliz día de las sobrinas Feliz día a las madres Feliz día a las madres Gracias Feliz día a las madres Feliz día a las madres Nos queremos mucho Gracias Feliz día a las madres 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 Fue cabrera Ya es de números Sí, el número también, nos paga lo que actualizamos y te dejo, ¿no? Ah, claro. El pumbos, chica. Guapo, guapo. Mira, guapo. Mira, guapo. Mira, guapo, 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 guapo. Para que me dice el culito, el culito. El culito. La guapo. El culito. Todos las Andréas. Oye, Katy, oye que dice que le va a ir feliz día a la madre a la Daisy. El culito, el culito. Los puedo atrás. Tengo que ir a colomb parte. Ay, no, muchacha. Taro, no se paga. Tengo... Atum... 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 No se mira nada adentro Si hubieran sentido cuando nos tiramos la primera vez Las cuatro o dos ¿Las cuatro de la mañana? Si Hoy hay menos bullias que hay no pasados Hoy nos adelantamos nosotros Si, porque yo no he sentido Allá vean, allá están todavía No porque nosotros nos venimos temprano pues Puede ser el primero Ah si No, es porque ya pasamos en una casa Allá en Filipinas ya pasamos ya? Si Bueno entonces Acá estamos en mi casa Y acá estamos en un 10 de mayo Felicitando aquí al día de las madres Tal vez deberían de haber 365 días de mayo Porque no solo El día de hoy podemos Acá con la mamá sino que También lo podemos hacer todos los días A través del respeto La comunicación Y también Recordemos de donde venimos Y Y Acá feliz Y Es hora de hacer conciencia también Porque Acá en el mundo Hay muchos Muchos hijos Que no salieron con su mamá Entonces Y hay personas que no tienen a su mamá Y quisieran tenerla Entonces son cosas que a veces uno no comprende Los que quisieran tener a su mamita No lo tienen por distintas razones Y los que lo tienen no lo aprovechan Entonces Porque una mamá jamás deberíamos desnudarnos ¿Verdad? Entonces Estamos acá Muy agradecidos Y Felices así Reventamos nosotros los cueste ¿Verdad? Con canciones y todo Si pongo canción Ay Dios Ay Dios Triste tu vida Ay Dios Así como dijiste de mamá Me jalaba las orejas Yo Vamos a jale las orejas Yo todavía me acuerdo cuando Mi mamá me pegó Vamos a ver Sí ¿Por qué se pegó? ¿Por qué se pegó? ¿Por qué se pegó? No No le digan porque ahorita voy a ir a entrar a eso Cuando viste así en el rayo ahí Dice No No En el rayo Vuelve con una lámina Una cicatriz grandota Que tiene una lámina Cuando te echaron miau Nelson tiene una mole de cicatriz Cuando venías de la escuela Con el señor Con el señor Y yo no te lo podías amarrar Allá Es que hay una historia Atrás de mí Cuando me fui a vivir aquí Che No, de verdad Que yo me cagaba en los pantalones Cuando iba a estudiar Es porque de cuatro años Porque no se podía amarrar los pantalones No se podía amarrar Yo uno pues Yo traía el muñeco aquí Todavía no podía Ya tenías Ya tenías Tenías así Con el muñeco abajo No, canate Si los vecinos pensaban Que yo era inválido Porque algo así Caminar Se venía el culito Se venía el culito Y se venía el culito Y se venía el culito ¿Qué me vende? ¡ias! Con el juguete Que le reventaron Ser venía el culito ala guapo ala guapo ala guapo huele su hijo don como se va porque anoche le estaba diciendo que yo estaba embarazada a 90 de pollo miren la cabeza ala quino ala quino quiero ver de que tamaño los tienes tanto que me decís dos hermanas tengo aquí cuando vaya a ver tus hermanas me digo me voy a tirar una casaca y con esa casaca me la voy a traer para la casa y el hombre me dijo y con quien de las dos le dije si se puede con las dos guapo guapo pero mira a la marisela la marisela ya le dijo solo como amigos guapo guicho no que tanto cuñado 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 no te gustan mis hermanas uy que dice uy que dice me gustas no te gustas guapo 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 no te gustas tú no te gustas ¿sabes? vamos vamos está muy bien muchachos entonces nos despedimos con este ¿ya va? ya ya y nos vemos chua chica muchachos chua chica adiós a todos adiós banda adiós adiós adiós